Quiero darles una leyenda que me pasó despuesito que empecé mi gira de la despedida. Mi compañía me propuso que quería que cantara con un señor que es una leyenda de lo más grande que tenemos aquí en Estados Unidos. Le dije, pero ¿cómo? Si él no sabe cantar en español y yo no sé en inglés, ¿cómo chingás vamos a hacer? Pero le dije, bueno, yo no tengo tiempo ya de grabar. Tengo grabada una canción que no ha salido al mercado. Si la mando, que él le borre lo que él quiera y que cante lo que él quiera. Y luego la sacamos al mercado. Estoy hablando de una leyenda de las más grandes italianas. Tony Mene. Bonito y cariñoso el aplauso. Venga mi Tony. La canción se llama Regresa a mí. Y el aplauso para Tony. Y un cuñeto también. Regresa a mí. Regresa a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! De nada de por por el mundo sagrado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete todo elac�리ado! ¡Acuna de corazón! como plaza sabiendo se está con suerte sufrir y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!